Doña Florinda ¡Profesor Girafales! ¡Buenos días, querido profesor! Estoy diciendo buenos días, querido profesor ¡Buenos días, Kiko! ¿Le traigo esta manzana como prueba de mi cariño? Gracias Yo también le traje esta manzana, profesor ¡Sino lindo, mi amor! ¡Me escucho, cómo me dice! Gracias Pero te advierto que si no estudiaste, no te va a servir de nada Pues entonces, con permiso ¡Gilindrina! Pero mira, no le haga caso, profesor Digo, yo mañana le traigo una sandía No hay necesidad, don Papá, no hay necesidad Ahora, si son tan amables, quieren pasar a tomar asiento ¡Ay, sí, 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 profesor! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chavito! ¡Buenos días! Antes que nada, quiero advertirles que yo jamás he sido sobornado Y menos por una simple manzana Y menos hoy, que se trata de un nuevo examen para ver si superan el anterior y logran pasar el año ¿Entendido? Bueno, yo quisiera poner en claro una cosa Que al traer Kiko una manzana, en ningún momento pensó en un soborno Bueno, no, yo lo decía por ti ¿Qué es un soborno? ¿Gilindrina? ¿No sabes lo que es un soborno? No, papi ¿Qué es un soborno? Es un soborno, es como, como Un soborno es como cuando alguien hace un soborno ¿Pero qué es un soborno? ¿Un soborno? ¿Qué es un soborno? ¿Te estoy diciendo un soborno? Es como La misma palabra lo dice Un soborno es... Es lo que comúnmente se conoce con el nombre de mordida ¿Un soborno es una mordida? ¿Qué te estaba yo diciendo? Ah, pues... Ya Bien Vamos a comenzar Es necesario primero que nada Chavo Pero nomás le dice hizo siete sobornos Mira, ve a tu lugar, ¿eh? Gracias Bien, como les decía la semana pasada Los padres de los alumnos que reprobaron Están invitados a presenciar este examen Pero quiero suplicarles de la manera más atenta Se abstengan de ayudar O soplar, como vulgarmente se dice Porque en ese caso Me veré precisado a cancelar el examen ¿Entendido? Le doy mi palabra de que no contestaré ni una pregunta Lo mismo digo yo Bueno, siempre y cuando no me toca contestar a mí Y yo por mi parte le prometo que también No voy a contestar ninguna pregunta, profesor No, pues usted nunca quisiera Conste Después no me andes preguntando cuál es la capital de Europa Oye, papi ¿Te puedo pedir un favor? Sí, mi hija Por nada del mundo me vayas a soplar ninguna pregunta ¡Chavo! ¡Presente, profesor! ¿Estás tratando de copiarle a Kiko? No, no estoy tratando de copiarle ¿Entonces por qué te estabas asomando para ver qué había escrito? Para ver cuál es la respuesta que no es correcta ¿Qué me habrá querido decir? Bien, bien, ya, silencio Además ya se terminó el tiempo del examen escrito ¿No nos da otro ratito? No Sí Lo siento Chavo Recoge las pruebas ¡No! Ya, ya, basta Trae acá Pero no estoy Ay, profesor, déjame nosotros ratito Ay, que le cuesta miedo Estos tres segundos en más Y contestamos todos Ay, diga que si no se ha acabado de antes ¡Tá, tá, 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 tá! Siéntate Sí, dale, profesor Bien Vamos ahora a comenzar el examen oral Y vuelvo a repetir a los padres que no deben contestar las preguntas ¿Las madres, sí? Míralo Cuando dice padre se refiere a los papases y a los mamases Papás y mamás Por eso Dime, chavo ¿Es verdad eso que cuentan de que la gimnasia mata los microbios? No, no es cierto ¿Por qué? Porque los microbios no saben hacer gimnasia ¿Es verdad eso de que los microbios no saben hacer gimnasia? Claro que no, Kiko Lo que pasa es que... Ah, pues con la zona chingina Reprobó en gimnasia ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dijiste? Tiene el desgabado 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 ¡Silencio! Con las preguntas tan mensas que hace el maestro ¿Qué? Se me chispoteó Se me chispoteó Con eso lo quieres hablar todo, ¿verdad? Bueno, pero no sé, no Bueno, vamos a continuar Chilindrina Oye, oye, mímica, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? El profesor, otra vez, me va a poner cero ¿Quién te dijo que yo te voy a poner cero? ¿No? Claro que no, al contrario, te voy a dar otra oportunidad A ver, a ver, a ver, un momentito, un momentito, ¿y ahora por qué lloras? El profesor, otro, otro, ya No te entendí nada Permítame, don Ramón, yo soy pedagogo ¿Y yo qué culpa tengo? Quiero decir que soy un experto en la ciencia de la educación Vamos a ver, Chilindrina, tranquilízate Cálmate ¿Ya? Ya Ahora dime, ¿por qué lloras? ¿Por qué? ¡Ya basta! Chavo, ¿tú sabes por qué llora la chilindrina? Por los ojos Pregunto que por qué causa motivo, razón o circunstancia Bueno, primero porque es muy chillona Eso ya lo sabemos Segundo, porque tiene lágrimas Claro Adelante Ni modo que atrás Digo que continúe Bueno, y también llora porque Como le va a dar a usted otra oportunidad Pues otra vez le va a poner cero Mira, Chilindrina Te voy a dejar descansar un momento, ¿eh? ¡Kiko! ¡Madre! Kiko, ve al pizarrón ¡Pero ven el verbo ir! ¡No el verbo ver! Sí, doctor Ya veo lo que haces Vamos a ver Si puedes hablarnos de algún asunto relacionado con la higiene Eso sí, para que veas ¿Puedo hablar acerca de la ropa limpia? Me parece muy bien La ropa limpia es una parte muy importante de la higiene que todos debemos conocer Ahora bien Bien Tenemos la ropa y lo primero que hay que hacer es mojarla Entonces ponemos la M de mojar Enseguida hay que enjuagarla Sí ¿Qué pasa? Que tenemos que poner la E de enjuagar E inmediatamente después hay que secarla Lógicamente tenemos que poner la C de secar Nada más que secar es con S Secares con S Ah, sí, pero es que todavía no acabamos Ahora bien Supongamos que la ropa es Wash and Way Supongo que ponemos La W de guay Posteriormente ponemos La W de guay No es guay Es wea ¿Cómo? Wea Bueno, más o menos Pero lo que no veo es la relación de eso con la higiene Al contrario, si haces eso es un cochino Pero si está hablando de lavar la ropa Yo no sé, pero si haces eso es un cochino Pues no te entiendo ¿Cómo está eso de que un cochino? Explícate Sí, mire Quítate Pues no te entienden Segación Perdida Perdida konkrpm Añado Añado No Dame Añado Final Añado